El final está llegando. Jackie no tiene a nadie de verdad. No tiene familia, no tiene nada. Si no querés estar con Bruno, ¿qué molestás tanto a todo el mundo? ¡Déjalo en paz! ¿Eso qué tiene que ver? ¿Le da licencia a Valeria estar con él? Pero todavía faltan sorpresas. ¡Vale! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces? Le vine a visitar a Bruno. Te voy a cuidar, no te voy a dejar sola. Vamos al hotel a acompañarme. No, no quiero ir, no quiero ir. ¿Para qué? Si después te vas a ir con ella y con tu hija. ¿Qué hija? El tiempo no para. Últimos 5 capítulos. Este miércoles a las 11 de la noche por Canal 9.